... Nosotros pertenecemos a un grupo de emprendedores y bueno, como el tema era Plaza 25 de Mayo y a nosotros nos interesa por el espacio que nosotros tenemos de venta allí hemos sido un muy buen grupo a ver y a proponer y a dar nuestra opinión de lo que fue la reunión. A mí la reunión me pareció buena es un trabajo a futuro que si se lo llega a concretar yo creo que va a ser muy positivo. ¿A quién has representado? ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, yo he representado a la Asociación de Emprendedores ANRE y lo que más nos preocupaba era la limpieza sobre todo la derratización porque hay muchas ratas, hay muchos animales muchas palomas que ensucian todo el espacio y principalmente, o sea vimos anoche en la reunión que hay muchas otras inquietudes que por ahí vos no la ves, ¿no? pero compartiéndola con un montón de gente vos te das cuenta de que hay otras cosas que también son importantes para la plaza. Cristina, veo que lo ves como positivo precisamente a estos talleres Sí, por supuesto, son positivos siempre fueron positivos nosotros participamos desde el plan estratégico que está desde el año 2008 siempre hemos participado por esa razón Lo que ustedes proponen, por un lado pero lo que propusieron los otros ¿ya pudieron sacar algo en claro y en limpio de lo que se puede llegar a trabajar? Y mirá, hubieron muchísimos de temas porque se hizo primero toda una propuesta de las distintas, digamos, las distintas dificultades que veían la gente y después de ahí se sacaba tres temas por cada grupo y la mayoría de los siete equipos que hubo han tenido, digamos, mucha coincidencia y así vos decís, eran grupos que estaban todos distintos y que de última todos terminábamos en la misma idea y bueno, los temas que se han sacado han sido buenos porque fueron limpiezas general de toda la plaza dentro de la limpieza general dentro de todo lo que es baños, mantenimiento hacer que la plaza esté más linda hacer alguna forestación, un buen arbolado limpieza en ese sentido colocarles más bancos o sea, hacer una plaza más más representativa para la ciudad